Hola, soy Julieta. Quiero contar mi historia de cómo llegué a Estados Unidos. Soy de Durango, México. Tengo 49 años y vine a Estados Unidos para encontrar una mejor vida, para poder darle a mi hija lo que yo no tuve. Yo provengo de una familia muy pobre de México. Tengo una hija y viví en Juárez, 14 años. De ahí las circunstancias las que me obligaron a venirme para acá, para Estados Unidos. La primera vez que yo intenté cruzar, me topé con un coyote que me aseguró que yo iba a pasar sin ningún problema, sin ningún contratiempo, que las cosas eran súper fáciles. Y en esos momentos que tú tienes esa ilusión, esa esperanza de llegar a este país a encontrar una mejor vida, no te pones a pensar en nada, simplemente crees en esas personas sin escrúpulos, que creen y dicen tener todos los contactos, las posibilidades de poder hacerte llegar a Estados Unidos. Pasé en el 2001. Este señor se llamaba Luis el Coyote. Me cobró en ese tiempo 3.800 dólares, los cuales yo de ingenua y creyendo, porque era la primera vez que yo iba a cruzar de ilegal para acá, para este país, confiada y creyendo en sus falsas promesas de que no iba a haber ningún tipo de problema al cruzarme, que todo iba a ser muy fácil, que de un día para otro iba a estar en Dallas. Y verdaderamente fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Yo le pagué en México, en Juárez, Chihuahua, le pagué el dinero al Coyote, los 3.800 dólares. Y cuando se trató de que yo iba a cruzar, me llevaron a un hotel que ahí nos iba a recoger, el que nos iba a cruzar. Y sí, verdaderamente así fue. Llegaron los guías, que les llaman ellos, para cruzarnos. Y nos cruzaron por el puente, por la malla de ahí del paso. Brincamos la malla. Cuando las cámaras daban vuelta y ya nos estaban apuntando para donde nosotros íbamos a cruzar, brincamos la malla. Yo me lastimé un pie porque estaba muy alta la malla. Llegué con toda, sin zapatos, con la ropa toda desgarrada. Llegamos a un hotel. Nos estuvieron ahí por todo un día y una noche, sin comer. Un hotel, el peor hotel que he visto en mi vida. Cuando nosotros le pedimos al coyote que nos diera de comer, dijo que sí, que iba a salir a ordenarnos unas pizzas. Y lo que él hizo fue hablarle a Migración y decirle que ahí estábamos. A los 15 minutos de haber llegado a ese hotel, llegó Migración. Y nos llevaron, nos arrestaron, nos regresaron. Le hablé al hombre, a este señor Luis, para explicarle lo que había pasado, que nos habían regresado y ya nunca me contestó. Me quedé en el hotel porque ahí estaba reservado todavía el hotel por una semana. Me quedé ahí en el hotel y encontré otro coyote ahí mismo. Y fue con la gente de ese coyote que volvimos a intentar pasar. Y si lo logramos y pasamos, fue en diciembre. Hacía mucho, mucho frío. Nos cruzaron por el río, mojados, todos mojados, con mucho frío. Estuve a punto de que me diera hipotermia porque verdaderamente era un frío horrible, un frío que no se aguantaba. Y nosotros con la ropa mojada, sin cambios, sin zapatos, sin nada, caminamos por todo lo que fue unas parcelas de algodón hincadas. Llegamos a una casa que supuestamente ahí íbamos a llegar y ahí nos iban a encontrar, iban a ir por nosotros las personas que nos iban a llevar hasta nuestro destino. Lo cual tampoco fue cierto porque al llegar a esa casa, a los 10 minutos de haber llegado a esa casa, llegó Migración otra vez y nos volvió a agarrar y nos regresaron. La tercera vez, fue la tercera vez, nos volvimos a intentarlo y la tercera vez sí, sí logramos pasar. Volvimos a pasar, nos llevaron a un hotel y allá al hotel llegaron las personas que nos trajeron a nuestro destino. Llegamos hasta donde veníamos, gracias a Dios. Pero fue toda una cosa, fue una cosa horrible porque estos hombres no tienen escrúpulos, no les importa nada, no les importa el ser humano, a ellos solo les importa su dinero, tener su dinero en su mano, no les importa la vida del ser humano, no les importa niños, mujeres, grandes, embarazadas, no tienen ningún tipo de consideración con este tipo de personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!